¿Qué quieres? ¿Por qué me traes aquí? ¿Qué quieres, Sebastián? Reconocí tu voz. Está bien. Supongo que esto ya no es necesario, ¿verdad? ¿Tu cara? ¿Mi cara qué? Me hice cirugía plástica para escapar de la justicia. ¿Qué quieres conmigo? Empecé con Ofelia, la sinosa. Contraté a la... de Gina. Sí, es una... para que sedujera a Ulises. Ya lo sé, Sebastián. Gina nos contó todo. ¿Ah, sí? Pues esa perra va a recibir su merecido también. ¡Y trata de no interrumpir! La siguiente en la lista... fue la naquita de Nayeli. Le pegué donde más le dolía. Secuestrando a su hermanita. Todo te ha salido mal, desgraciado. No, he terminado mi venganza. ¡Cállate! Así es tú, Tamara. Así me gusta. Estés calladita. Ustedes... ¿Ustedes tuvieron la culpa de que me encerraran en la cárcel?